que tal amigos saludos en este video voy a compartirles lo sencillo que es cambiar de kilómetros a millas o millas a kilómetros en nuestro tablero pues si no lo quieren tener en kilómetros lo pueden cambiar a millas verdad y aquí les voy a mostrar lo sencillo que es aquí simplemente vamos a ir aquí al panel este que está aquí y vamos a presionar menú una sola vez y ahí se va a cambiar lenguajes vamos a presionar una vez más y se va a poner datos en us metrics m ok entonces ahí lo que vamos a hacer como ahí los tengo en kilómetros ahora voy a ir a step y voy a presionar step una vez una sola vez ahí está y cambio de kilómetros a millas si ven 210 mil millas presiono una vez step y me lo cambia a kilómetros ahí está abajo que m kilómetros 338 mil 335 ok para dejarlo ahí lo único que vamos a hacer bueno para que funcione bien le pueden presionar reset una vez y después el 7 o poniéndole el 7 también queda pero bueno ahí lo tenemos en en kilómetros verdad ahí se va a quedar para que si lo queremos en kilómetros vamos a ir al reset una vez yo creo que fue poniéndole 7 funciona pero vamos a hacer vamos a por si las dudas presionamos reset no se movió ahí sigue presionamos 7 aquí el menú se canceló siguió el los kilómetros vamos a apagar la camioneta a ver a ver si se quedó ahí ahí está apagada ya tengo la llave vamos a prenderla lo teníamos en kilómetros y miren ahí está en kilómetros realizar mantenimiento después les explico qué significa realizar mantenimiento para los que no saben y pues bueno ahí está amigos así de fácil se cambia se cambia de kilómetros a millas espero les haya gustado el vídeo yo lo voy a cambiar a millas vamos a ir a menú otra vez a datos step ahí lo voy a dejar y ahí está espero les haya gustado el vídeo cualquier duda cualquier pregunta háganmela saber respecto al vídeo y pues gracias amigos amigas cuídense y nos vemos la próxima